El perro de agua americano. El perro de agua americano, también llamado American Water Spaniel, es una raza de perro de caza originada en Estados Unidos, poco conocida fuera de Norteamérica. Es muy enérgico, ama a los niños y es un perro guardián excelente. Él tiene un abrigo marrón rizado que pierde poco pelo. Es atractivo por su rareza, apariencia y tamaño, pero su personalidad asertiva y su potencial para problemas de salud son factores a considerar antes de adquirir uno. Al igual que cualquier perro perdiguero, es incansable y necesita hacer ejercicio todos los días. Una caminata larga servirá, pero también puede canalizar su energía hacia los deportes caninos, como la agilidad y el frival. Le encantará cualquier cosa que implique mojarse. Los orígenes del American Water Spaniel son un misterio, pero bien podría ser un descendiente del inglés Water Spaniel, que se sabe que fue traído a América. Las descripciones de ese perro y la apariencia del American Water Spaniel moderno indican que los dos guardan una gran semejanza. Los colonos que se dirigieron al oeste por necesidad trajeron a sus perros de caza con ellos para ayudar a garantizar que pudieran proporcionarles comida a ellos y a sus familias. El amistoso American Water Spaniel quiere ser parte de la familia. Este es un perro con una actitud agradable y agradable, como otros perros de aguas, a menudo se lo describe como feliz. Tranquilo y cariñoso con su familia, tiene una naturaleza alerta que lo hace un excelente perro guardián. Sin embargo, puede ser un ladrón, así que prepárate para enseñarle a moderar su voz. Él puede ser agresivo con otros perros. Los problemas de salud que pueden afectar al American Water Spaniel son problemas oculares, como cataratas y entropión, los párpados se mueven hacia adentro, así como dermatosis que responde a la hormona del crecimiento en el adulto, que pueden provocar la caída del cabello. No todas estas condiciones son detectables en un cachorro en crecimiento, y es imposible predecir si un animal estará libre de estas enfermedades. Cepille la doble capa rizada de esta raza dos o tres veces por semana. Peine primero para evitar o eliminar las esteras y los enredos. Haga esto cada vez que su perro haya salido y recogido rebabas u otros desechos. Use un cepillo más liviano para eliminar el cabello muerto. Es posible que deba recortar el pelaje de vez en cuando para darle una apariencia ordenada. Rara vez necesita un baño, pero asegúrese de darle un enjuague completo de agua dulce después de haber estado en agua salada o en un lago o estanque con algas. Gracias. 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 Gracias.